Además de las enfermedades graves que provoca el tabaquismo, también ocasiona mal aliento, pérdida de dientes, cáncer bucal, entre muchos otros males como malformaciones en los bebés de mujeres que fuman. Esto advirtió la presidenta del Colegio Odontológico de Jalisco, Ana Rosa Piñedo. En México, por cada hombre que fuma lo hace una mujer. Esto es especialmente preocupante durante el embarazo, ya que fumar en el primer trimestre aumenta significativamente el riesgo de que el bebé nazca con labio y paladar hendido, una malformación bucal directamente relacionada con el consumo de tabaco. Cada día, el tabaquismo causa la muerte de 118 personas en México, lo que equivale a 43.246 muertes anuales que podrían haberse evitado. Entre los fumadores, la inflamación de encías no se manifiesta con el habitual sangrado debido a la reducción del flujo sanguíneo, lo que dificulta el diagnóstico de problemas bucales. Sin embargo, estos individuos tienen un mayor riesgo de perder dientes, ya que la gingivitis inicial puede progresar a una periodontitis crónica sin presentar sangrado visible. Esta enfermedad se caracteriza por una proliferación de bacterias y puede convertirse en una periodontitis más agresiva, localizada o generalizada, siendo la principal causa de pérdida dental. La especialista advirtió sobre el creciente uso de cigarrillos y vapeadores entre los adolescentes en México, subrayando que los daños a la salud no se limitan al consumo de cigarrillos tradicionales, sino también al uso de vapeadores. Se han reportado casos de cáncer en personas menores de 60 años asociados a estos productos. El consumo de cigarrillos también provoca úlceras, zonas necróticas y la pérdida de papilas en los fumadores, así como un aliento desagradable. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León.